Mi nombre es Juan Bernardo González, soy funcionario del consultorio jurídico de la Universidad de Caldas. Quiero invitarlos a todos, especialmente a la comunidad universitaria, a la rendición de cuentas del señor rector Felipe César Londoño el día 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Gracias.